Está listo para rodar el segundo gran premio de automovilismo Bucaramanga UTS Un evento de desarrollo tecnológico impulsado desde las aulas para fomentar el automovilismo deportivo regional Omar Julián Leal y Sebastián Saavedra son dos de los pilotos internacionales invitados especiales Para acompañar el evento avalado por la Federación Colombiana de Automovilismo y Automóvil Club de Colombia La cita es en Bucaramanga el 14 de septiembre Organiza y patrocina Unidades Tecnológicas de Santander Organiza y patrocina Unidades Tecnológicas de Santander